y en el día de hoy nos encontramos en el residencial Villa de las Rosas en San Pablo Viejo y como pueden ver vamos a explorar uno de los modelos residenciales que actualmente se encuentra en su fase de acabados porque este cliente se quiere mudar en el mes de diciembre acompáñenos a conocerlo y aquí ya estamos en la parte interna de la casa del corazón aquí tenemos la sala comedor que es un espacio súper amplio que pueden ver aquí conectado directamente con la parte de la cocina que viene con su sobre de granito espacio suficiente para poner todas las cosas que necesitas y aquí mismo una doble puerta que te puede llevar a tu futura terraza y nos encontramos en el pasillo de este modelo residencial me gustaría aclarar que de costado vamos a tener lo que son las habitaciones secundarias que esta sería la habitación número 2 para que la esperaremos esta sería la habitación número 3 que está aquí al finalizar el pasillo y a mano izquierda entonces tenemos la ubicación de lo que es la habitación principal importante también resaltar que este que tenemos acá es el baño secundario o el baño de visitas y me gusta mucho que la habitación principal es una habitación bastante espaciosa ventanas grandes con mucha iluminación verdad recuerden que acá tenemos modelos disponibles de dos recámaras un baño dos recámaras dos baños tres recámaras y dos baños y como pueden ver acá aquí tenemos en base de acabados el baño y es un baño bastante amplio con muy buena luz aprecienlo por favor para que lo vean y logren ver los hermosos acabados que están utilizando en este modelo residencial